Yo participé en el concurso INNOVAR del año 2015 con el proyecto de soporte para caja de delivery y el proyecto fue seleccionado para ser publicado en el libro que ellos sacan todos los años. Seguramente vos has pedido pizza y cuando llega a tu casa abrís la caja y encontrás todo el queso chorreado a un costado. Entonces dije, tengo que inventar algo para evitar eso. El resultado es este, un soporte que permite que la caja se mantenga siempre derecha independientemente de cómo se incline la moto. La moto se puede inclinar de cualquier forma pero la caja se va a mantener siempre derecha. Entonces el contenido de la caja va a tener una presentación impecable. Logré que se pueda reciclar envases plásticos en origen sin contaminación ambiental. Es decir, darle valor agregado a algo que contamine y perjudica creando la actividad laboral y con múltiples valores económicos. Porque hoy los envases es plásticos, pero ya tengo diseñados distintos procedimientos para el tratamiento integral de los residuos, llámese estatales, industriales, tóxicos, peligrosos, domiciliarios, etc. Acá estamos presentando la ecoturbina, que es un proyecto para hacer un motor de bajo consumo que no pierda potencia. O sea, que consuma menos que los motores comunes, pero sin perder velocidad ni fuerza al motor. La idea del proyecto vino ya del cambio actual que hay ahora, de buscar energía, además de hacer fuentes de energía renovable, hacer aparatos que consuman menos, como los focos LED, que son de bajo consumo. Y pensamos que por qué no se lo podía aplicar un motor, ya que además en el mundo el 60% del gasto energético son motores. O sea, si se pudiera aplicar un motor de bajo consumo, hacer motores de bajo consumo, podría reducir bastante el consumo. Nosotros lo que queremos mostrar con esto es que la escuela técnica tiene propuestas, tiene soluciones, el sistema educativo, que es fuertemente cuestionado en este momento por los medios de comunicación. Nosotros tenemos respuestas para darles concretas y puntuales. Y podemos articular con los otros sistemas, como es el sistema universitario. Y que ellos puedan hacer esta experiencia de estar hoy aquí compartiendo con los alumnos de la UNER, de la carrera de Mecatrónica, intercambiando, son alumnos que se están graduando en la Escuela Técnica I, en la especialidad en computación. Y que la sociedad, por sobre todo, que nos observa críticamente, vea que nosotros trabajamos positivamente en pos de una sociedad mejor con propuestas concretas como esta.